Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la segunda sesión de las clases de literatura, la segunda parte de la biografía de Mariano Melgar. Rápidamente vamos a empezar. Soy Alexander Armasta Rivera. Si no me conoces, dale like al video, suscríbete al canal. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de la biografía de Mariano Melgar. Segunda parte que iniciamos, primera parte que iniciamos ya la sesión anterior y que también puedes buscarlo en los videos. Hablamos un poco, recapitulando lo que vimos la clase pasada acerca de la biografía de Mariano Melgar. Caímos en cuenta que Mariano Melgar era un tipo, un niño muy listo y había crecido en la época del virreinato del Perú, en lo que nosotros llamamos la colonia peruana, cuando estas tierras pertenecían o estaban bajo dominio de la corona española, básicamente era el rey de España. Él nace en 1790, digamos alrededor de 31 años antes de que San Martín grite independencia en Lima, ¿no? Entonces él nace años antes, décadas antes, quiere decir que él vive todo este proceso de independencia del Perú, ¿ya? este proceso de la independencia del Perú. Bien, amigos, vamos un poco a ver que en los primeros años él está influenciado mucho por las cosas que están pasando en el mundo, como la Revolución Francesa, lo que pasó en el Perú años antes con la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. En fin, él está viviendo un proceso peruano bastante convulsionado, que va a concluir con la guerra de la independencia y luego con Simón Bolívar sellando plenamente la independencia del Perú. Habíamos visto además que era un niño brillante, que había estudiado en el Seminario Conciliar de San Jerónimo, que había sido profesor incluso de algunas cátedras del Seminario Conciliar de San Jerónimo, dijimos que era lo más parecido a una universidad, un centro de estudios superior, desde donde él podía ejercer una carrera sacerdotal, una carrera religiosa muy importante, ¿no? Tenía todos los atributos. ¿Por qué decimos que Melgar tenía todos los atributos para seguir una carrera religiosa importante? Porque en principio pertenecía a la casta española. Si bien no era adinerado, pero tenía mucha intelectualidad, era un tipo muy inteligente. Tanto que vimos que cuando le tocó recibir la biblioteca del Seminario Conciliar de San Jerónimo, él va a reorganizar esa biblioteca y estando cerca de los libros va a empezar a leer mucho, va a leer a los griegos clásicos. Siempre considero que Melgar era, yo lo considero a Melgar como un griego clásico, ¿no? Como los filósofos antiguos. Recuerda cómo son los filósofos antiguos, los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Son personas que son a rajatabla la semántica de la palabra filosofía. Filosofía significa, según la semántica, filos, amor, apego, acercamiento. Sofía, sabiduría, conocimiento. Entonces filosofía es el amor, el apego, la sabiduría, el conocimiento. O sea, filósofos son las personas que aman la sabiduría, que aman el conocimiento. Pero todo el conocimiento en general. Por eso es que los antiguos filósofos sabían de historia, sabían de geografía, sabían de matemáticas, sabían de botánica, sabían de medicina, sabían de todo. Eso era un filósofo, el que sabía de todo. Entonces yo considero que Mariano Melgar era un filósofo antiguo porque pretendía saberlo todo. Entonces Melgar sabía latín, sabía francés, pero también sabía de matemáticas, pero también sabía de retórica. Y también sabía de gramática y también sabía latín. Entonces el tipo sabía de poesía, era muy intelectual, muy culto. Entonces era como que un filósofo antiguo que quería abarcar muchos conocimientos. Entonces esa capacidad intelectual le va a permitir o le hubiera permitido alcanzar un rango eclesiástico bastante importante. Muy importante, además que es un tipo que lucha por la independencia, tiene ideales patrióticos, Mariano Melgar. Él estaba encaminado en eso, ¿verdad? Habíamos dicho que estuvo en el Seminario Conciliar de San Jerónimo y él estaba encaminado en eso. Tenía una carrera brillante en lo religioso, brillante en lo intelectual y seguramente muy brillante en lo revolucionario, en lo patriótico. Pero pasa algo con Melgar, pasa algo que no logra desarrollar todo. Pasa algo que hace que esa carrera eclesiástica brillante se trunque. Y básicamente que hace que Mariano Melgar cada vez se aleje un poco más de su vida religiosa, van a ser sus amoríos. No poder desprender, si no está mal, de sus inquietudes amorosas. Mariano Melgar pone en seco toda su carrera eclesiástica que estaba iniciando en el Seminario Conciliar de San Jerónimo. Lo pone en seco para disfrutar, vivir plenamente de su amorío. Consciente él de que una cosa no puede conciliarse con la otra. Vamos, que él no es una persona como cualquiera que podría tener una relación amorosa normal. Él está encaminado en las órdenes religiosas, por tanto no puede mantener esto. Y ahí hay un conflicto interno en Melgar entre decidir lo religioso. Recordemos que la figura religiosa en Melgar es muy importante, es sumamente importante. Él es religioso, él es católico, a su vez también es revolucionario, pero también siente atracción hacia el lado femenino y eso le va a llevar a generarse un conflicto en él mismo. Que va a tener que solucionarlo y al final se decide por vivir plenamente sus amoríos. A Mariano Melgar le conocemos dos amores, algunos dicen hasta tres. Le conocemos el amor de Manuelita Paredes Guillén, a quien él va a denominar Melisa. Incluso en alguno de sus poemas le dice, se pasé la cruel Melisa por los devaneos que tuvo con Melisa. Si bien no fue una relación fructífera y que más cayó en una suerte de amorío simple. El segundo amor que es el más importante de todos y que también lo podemos conocer a través de la literatura, porque la existencia de Melisa, personificadamente en Melisa, lo conocemos a través de su obra literaria. Y el segundo de ellos es María de los Ángeles Corrales, mundialmente y famosamente conocido como la Silvia de sus poemas. María de los Santos Corrales, Silvia de sus poemas, es una mujer arequipeña, una mujer arequipeña, hija de una persona muy importante en Arequipa, el tesorero fiscal. Entonces esto va a hacer de que Melgar esté un poco conflictuado, porque... A ver, mientras abro mi ventana para que haya un poquito más de iluminación, ya. Sí, 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 a ver, dame un segundito. Ya está, a ver, un poquito más, ya está. Entonces, Mariano Melgar va a vivir este proceso de independencia, este proceso de amoríos de Silvia y de Melisa. Los va a tratar de vivir plenamente, pero no van a ser del todo satisfactorios para él. Va a sufrir rechazo de ambas mujeres. El segundo más cruel que el primero. En el segundo, digamos, vamos a considerar como el principal amor, como el gran amor de Mariano Melgar va a ser Silvia. No podemos hablar de Mariano Melgar sin mencionar la presencia de su Silvia querida. Vamos a decir que Melgar tuvo un romance con Silvia en un principio avalado por la madre, en un principio un amorío a escondidas, en un principio un amorío furtivo, un amorío a escondidas, que no va a poder soportar el hecho de que haya muchas razones por las cuales ellos no puedan estar. Se ha escrito mucho acerca de Melgar y Silvia, pero hay algunas cosas que sí quedan claras. En principio que mantenían una relación de primos indudable, si bien no eran primos cercanos, eran primos lejanos, pero eran primos. Luego había una diferencia de edad notable, alrededor de 13 años de diferencia. Mariano Melgar probablemente por aquellos años tuviera 20 y Silvia entre 13 y 14 años. Entonces había una diferencia de edad muy grande. Muy grande en estos tiempos, muy grande en aquellos tiempos también. Luego las diferencias políticas entre familias, quizá la familia de Silvia un poco más apegada a la corona española, quizá la familia de Silvia un poco más apegada a lo tradicional, a lo que representa el rey. Recuerden que muchas personas en el periodo de independencia del Perú no querían la independencia. Ahora lo vemos como lo más normal, liberarnos del yugo español, pero en su momento había muchas personas que estaban contentas con que el sistema de gobierno siga, siga tal cual como estaba, es decir, bajo dominio español. Y algunos incluyen a la familia de los Santos Corrales como una de esas familias, que no apoyaba o que no miraba con buenos ojos a la independencia del Perú, cosa que pasaba lo contrario con la familia de Melgar y más propiamente con el propio Mariano Melgar. Entonces, cuando tú vas sumando este tipo de impedimentos, hace que la relación no sea tan viable. Además que Mariano Melgar estaba dejando una carrera eclesiástica, una carrera religiosa que había sufrido tanto su padre. Recordemos que los padres de Melgar no son padres pudientes, no son familia que tenga mucho poder adquisitivo, tienen unos chakras en Pau Carpata, tienen una casa en el centro de la ciudad, pero, digamos, no son de acaudalada fortuna, y donde miran que seguir una carrera religiosa en el hijo de Mariano Melgar les va a dotar de una posición económica mejor y sobre todo de una posición social mejor, ¿no? Es decir, la familia Melgar, Mariano Melgar, pasaría al lado de los eclesiásticos, y ser eclesiásticos, ser cura, ser sacerdote en esos años, entonces daba mucho, daba mucho estatus social, ¿sí? Habían tres carreras, decían los antiguos de aquellos años, que daba mucho estatus, mucho reconocimiento social. Ser soldado, ser coronel, ser soldado del ejército español, ¿sí? Ser oficial del ejército español. Ser abogado, hombre de leyes, culto, o ser sacerdote, ser una persona que está relacionada con el clérigo. Los tres te dan muy buena posición económica, pero también los tres te dan muy buena posición social. Entonces, Mariano Melgar estaba en ese ámbito, de ser una persona muy importante en el sacerdocio, y vio truncado esto, ¿no? Entonces, tanto en lo económico como en lo social. Y de pronto esas fueron las inquietudes que llegaron a que Silvia y Mariano Melgar tuvieran una ruptura, ¿no? Tuvieron una ruptura amorosa. Terrible para el lado de Mariano Melgar, ¿no? Además porque es un poeta, además porque es sensible, va a sufrir un dolor profundo. Tú, amiguito, si tienes 13, 14, 15, 20, y te has enamorado alguna vez, sabes que los desamores son terribles, son dolorosos, son como un cosquillo en el corazón, son como que te quieres rascar en el interior de tu organismo y no puedes, no se puede. Es algo que no te deja estar contento, te quita la tranquilidad, te quita la cordura, ¿sí? Y te ponen melancólico y triste seguramente. Entonces, esos devaneos del amor, esas cosas que sienten los que han sufrido un desamor, son muy dolorosas. Y en Mariano Melgar también lo van a hacer. Y es por eso que viendo los padres, en principio de haber visto ya un rompimiento amoroso con Melisa, y ahora otro rompimiento amoroso peor aún que el anterior con Silvia, porque este cima fue más profundo, o a lo menos eso lo conocemos a través de su obra, no lo va a tener tranquilo a Melgar, lo va a tener perturbado. Es por eso que los padres, un tanto para alejarlo a Melgar de Silvia, deciden sacarlo de la ciudad. Arequipa era una ciudad pequeña, ¿no? Dijimos que Melgar vivía en la calle Santa Catalina, perdón, en la calle Santa Teresa, actualmente calle Melgar, y naturalmente son españoles blancos, criollos blancos, que van a la Catedral de Arequipa, que no te queda a tres cuadras, y que pasando el puente Grau, el puente Fierro, el puente Boloñesi, perdón, el puente Boloñesi, queda el otro lado de la ciudad, donde está la calle Zamácola actualmente, donde era la calle de salida de la ciudad de Arequipa, y donde ahí vivía Silvia. Entonces, no es muy, muy, muy grande Arequipa, ¿no? Entonces, a cada rato te la vas a topar a Silvia, y a cada rato tienes que vivir con ese dolor, ¿no? Con ese dolor. Entonces, los padres van a organizar un viaje a Melgar desde la ciudad de Arequipa hasta la ciudad de Lima. Aquí hay una etapa muy importante. Melgar ahora tiene que ir de Arequipa a Lima, ¿sí? Y lo va a hacer porque Melgar va a partir a Lima desde el puerto de Quilca, que era el único, digamos, el único lugar donde podía embarcarse hacia Lima, ¿no? Profesor, sale en barco, sí. Estamos en 1810, ¿no? Vamos, que no hay carros todavía. Entonces, tiene que ir en barco hacia Lima. ¿Por qué es muy importante su estadía en Lima? Porque estando en Lima, Mariano Melgar va a poder estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿sí? De San Marcos. Que fue una de las ciudades, una de las universidades más antiguas de América del Oeste todavía, y que tiene una rica tradición histórica de haber sacado personajes notables, ¿sí? Es la universidad más importante del Perú, sin duda. Y él va a empezar a estudiar Derecho, Letras, Leyes. ¿A que sí, profesor? Sí. Entonces, en Lima, ¿qué estudia el profesor Mariano Melgar? Estudia Derecho, estudia Leyes. Y estando estudiando Derecho y Leyes en Lima, le va a permitir, uno, tener un acercamiento más profundo con los patriotas. Porque estamos en 1810, la independencia va a llegar en 11 años. Quiere decir que las cosas se van convulsionando. Ya se gritaron gritos de independencia en Ecuador, perdón, en Venezuela, otros en Argentina, San Martín y Bolívar están haciendo de las suyas tanto por el norte y por el sur, ¿sí? Los primeros países en independizarse son los que están más lejos de Lima. ¿Por qué, profesor? Porque Lima es el centro, el vierreinato del Perú, pero también es el centro del poder económico y del poder militar y del poder español en América. Recordemos que Lima fue una ciudad la más importante de Sudamérica, sin duda, la más importante. De aquí se dominaba todo. Quedaba tan grande el vierreinato del Perú y su capital Lima que decidieron luego dividirlo en el vierreinato de La Plata, el vierreinato de Nueva Granada, en fin. Entonces, el poder militar, el poder eclesiástico, el poder social, el poder de la corona española se centraba en Lima. Por eso que fue más difícil independizar el Perú, ¿sí? No es que los peruanos no hayan podido independizarse y tuviéramos que haber esperado a San Martín y a Bolívar, sino que en esta zona independizarse era más difícil, por lo que te he mencionado, y además porque había muchas personas que tampoco querían la independencia, ¿sí? Había mucha presencia de lo español en Lima. Entonces, los demás van haciendo sus estragos en el norte y en el sur y en Lima, en Lima se va viviendo ese ambiente de independencia, de que pronto llega a San Martín, de que va a venir luego la independencia. Entonces, ahí le va a permitir tener contacto con intelectuales, intelectuales peruanos, ¿sí? a los cuales va a componer en algunos casos alguna de sus obras o las va a dedicar. Por ejemplo, va a escribir la obra Oda al Conde de Vista, Florida. Profesor, esta obra es una oda. Esta oda se la dedica a José Vaquíjano y Carrillo. ¿A quién más dicho, profesor? José Vaquíjano y Carrillo. ¿Quién es este José Vaquíjano y Carrillo, profesor? Este señor es rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y qué tiene que ver esto, profesor? Es que es un intelectual. En principio, es un intelectual. Muy culto. Melgar va a quedar sorprendido por su capacidad intelectual. Muy inteligente, muy lúcido. Segundo, es rector de la Universidad de San Martín, de San Marcos. Y también es un patriota. Es un patriota. Es una persona intelectual que quiere que el Perú empiece a ser una república. Si bien no es un patriota radical que quiere romper todas las relaciones con España, sí es un patriota reformista que quiere que las ideas de patria empiecen a crecer en el Perú. Y Belgar va a estar maravillado con él. Y le va a componer una oda, oda al conde de Vista, Florida. Vaquíjano y Carrillo, además, es recordado por ser rector de la San Marcos, te repito otra vez, y por proferir el discurso a Jaure, un virrey español. Luego, escribe en Lima también el Ruiseñor y el Calecero. ¿Qué es el Ruiseñor y el Calecero, profesor? Es una fábula. ¿Qué es, profesor? Es una fábula. Recuerda que Melgar ha escrito muchas fábulas. Pero esta fábula la va a publicar en un diario llamado El Investigador. ¿Qué pasa, profesor, con sus fábulas? Vamos a hacer un video de fábulas, ¿ya? Las fábulas de Melgar son eminentemente políticas. ¿Qué quiere decir que sean políticas? Quiere decir que son fábulas que hablan de este proceso de independencia. Entonces, son fábulas que critican el status quo de esos años. Critican al rey, critican a los españoles, reivindican a los indios, reivindican a los patriotas, hablan de una nueva era, hablan de una nueva república, hablan de libertad. ¿Verdad? Entonces, eso no les va a gustar mucho a los que quieren que Perú siga siendo dominio español. Entonces, todas las otras fábulas van a ser publicadas después de que Mariano Melgar muere, ¿no? Por ejemplo, escribe Oda a la Soledad también. Y esto se lo dedica a su amigo José María Corbacho. ¿A quién se lo dedica a su amigo José María Corbacho? José María... Mira, mira el nombre. Oda a la Soledad. ¿Se siente solo o no? Obvio que se siente solo Melgar. Porque está viviendo en Lima, porque ha sufrido un desamor, porque extraña a su tierra. Oda a la Soledad. Dedicado a su amigo José María Corbacho. Otro intelectual. Otro intelectual más. Arequipeño. Incluso hay una calle que se llama en Arequipa la calle Corbacho. Pregúntale a tu mamá. ¿La calle Corbacho conoces mamá? ¿Conoces papá? Sí. ¿Y alguien sabe por qué se llama la calle Corbacho? Por José María Corbacho. ¿Ya? Listo. Escribe también Oda al autor del mar. Pero esta obra la escribe, ¿sabes cuándo? Esta obra la escribe cuando él sale. Cuando él sale de Arequipa hacia Lima, él va al puerto de Quilca, ¿no? Y va a escribir Oda al autor del mar. Y esta obra Oda, ¿a quién está dedicada? Simplemente pues a Dios, ¿no? Porque ¿quién es el autor del mar? Melgar queda maravillado con el mar. Melgar queda maravillado con el mar que le dedica una Oda al mar y a su creador que es Dios. Luego de esos años en Lima, en 1814, se da el regreso a Arequipa. El triunfal regreso a Arequipa. Y estando en Arequipa va a sufrir la indiferencia de Silvia. Es decir, no puede olvidar a Silvia. No puede curarse de ese desamor. Y después de lo que ha vivido en Lima, decide pegar la vuelta a Arequipa. Pero cuando llega a Arequipa, recibe la indiferencia de Silvia. Que va a quedar mejor ilustrada en su famosísima obra, Carta a Silvia. Donde vamos a encontrar más de 522 versos que escribe a su buen amor, o su mal amor, o su desdichado amor, Silvia. Que ya sabemos que se llama María de los Santos Corrales. Entonces, llega Arequipa, después de haber sufrido mucho en Lima, por la ausencia de su gran amor. Y llega Arequipa queriendo mejorar su situación amorosa. Queriendo ver, lo único que sufre es una decepción tremenda. Lo único que sufre, o lo único que tiene, es una indiferencia de Silvia. Esto lo va a llevar también a un decaimiento profundo. Y lo va a llevar a que se dirija hacia el Valle de Majes. María Número Algar, después de sufrir esto, va a dirigirse al Valle de Majes. Más o menos estamos hablando de, claro, en 1814, ¿no? Va al Valle de Majes. El Valle de Majes es una campiña donde por ahí que los padres tienen algún terrenito por ahí por Majes. Y él va ahí, bueno, en principio a pasar días de reposo, de recuperación, a escribir mucho. Por aquellos tiempos en Majes, se escribe muchísimo, María Número Algar. Como es un valle, ¿sí? Como es una zona, como es una campiña, las personas que trabajan en las chacras son indios, ¿verdad? Entonces, son mestizos. Entonces, él va a estar muy cercano a los mestizos. Siempre tuvo este apego por los mestizos y los indios, ¿recuerdas? Desde que fue pequeñito y su casa era una suerte de reposo de viajeros indios, siempre tuvo este apego hacia lo andino, a lo que él llamaba mis hermanos, hacia los indios, hacia las personas del Ande, hacia lo quechua. Y eso va a importar mucho, hemos dicho, porque Mariano Algar va a recoger esa cultura andina y la va a abrazar y después va a producir su literatura. De los Andes, de lo andino, saca el Jarawi, que es un canto quechua. Si quieres saber más de literatura inca, puedes revisar mi video de literatura incaica. Saca lo inca, la canción quechua llamada Jarawi. Abrace el Jarawi, lo nutre con su intelectualidad, lo nutre con su arte, con su obra y produce el Yaraví. Jarawi, Yaraví. Pregunta de admisión muchas veces. Jarawi lo quechua andino, Yaraví lo de Melgar. Que tiene su origen, que tiene su nacimiento en el Jarawi andino. Profesor, esta imagen, sí, y en la campiña se va a enterar en 1814 de que unos locos cusqueños, de que unos señores cusqueños, se han revelado. Se han revelado. Así como había mucha gente que quería independizarse del Perú, había otros que no tomaban las armas y había otros que sí tomaban las armas. Dentro de los que sí tomaron las armas, estuvo un mestizo cusqueño llamado Mateo Pumacagua. Aguanta profesor, ese Mateo Pumacagua no fue el que combatió a Tupac Amaru, sí. Ese no fue el que ayudó a vencer a Tupac Amaru, sí. ¿Qué pasó? Ese mestizo, ese indio, ese mestizo llamado Mateo Pumacagua, antes estuvo defendiendo, profesor, a la corona española y venció a Tupac Amaru. ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que Mateo Pumacagua se arrepintió. Entendió que la rebelión de Tupac Amaru era justa. Entendió que Tupac Amaru luchaba por los indios, por los mestizos, por los negros. Entendió de que su rebelión era lo mejor para el Perú. Y se dio cuenta de esto y él mismo inició otra rebelión. Otra rebelión indígena, otra rebelión propia de los indios cusqueños a manos de Mateo Pumacagua. Una cosa espectacular. En 1814, que se juntó con los hermanos Angulo, Vicente Angulo, José Angulo, Mariano Angulo. Se juntó con los hermanos Angulo y un cura más denominado Lechuga. Y se juntaron ahí, en Cusco. Hicieron una confabulación. Crearon un ejército y se mandaron a luchar. Una cosa espectacular. Se dividieron el trabajo. Tú te vas para el Alto Perú, tú te vas para el centro. Yo me voy para Arequipa, Mateo Pumacagua. Y para bajar a Arequipa, tiene que llegar primero a la hermosa ciudad de Chukibamba. Un pueblo lindo, hermoso. Y que si hay algún chukibambino aquí, le mando mis saludos. Si eres chukibambino, comenta el mensaje. Y dame la razón. Chukibamba es un pueblo hermoso, preciosísimo. Con mujeres muy, muy bonitas, como todo el Perú. Y entonces, Mariano Melgar estando en Majes. Mateo Pumacagua estando en Chukibamba. Estando tan cerca. Estando muy cerca. Decide subir Mariano Melgar hacia el encuentro con Mateo Pumacagua. Lo que vamos a ver ahora es una recreación. Nadie sabe lo que pasó ahí. Pero más o menos debió ser una cosa como que el joven Mariano Melgar se dirige a Mateo Pumacagua. Más o menos Mateo Pumacagua era una cuestión mestizo enorme, grande, con su cara de piedra y su color, como tenemos los colores de los mestizos. Imponente, alto, montado a caballo, debía ser una cuestión espectacular, parecía una estatua. Y Mariano Melgar, por el otro lado, más intelectual, más delgado, criollo, más flaquito. Hemos visto a Melgar siempre con el flequillo y con su cara casi de niño. ¿Y tú quién eres? Yo soy Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. ¿Y qué quieres aquí? Aquí estamos luchando por la independencia del Perú. Esto es una revolución. Esto es la guerra. Aquí se va al campo de batalla a vencer o a morir. Aquí no estamos jugando a la independencia. Aquí no estamos jugando a los poetitas. Aquí no estamos jugando a los héroes. Estamos en la guerra. Y a la guerra vengo yo, dijo Melgar. A la guerra vengo yo. A luchar por mi independencia. A luchar por la independencia del Perú es que estoy aquí. Me gusta como dices. Me gusta como hablas. ¿Quién eres tú? Soy Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Sé hablar latín, sé hablar inglés, sé hablar francés. Estudiado de Derecho en Lima, en la San Marcos. Estudiado en el Seminario Conciliar de San Jerónimo. Sé retórica. Soy docente. ¡Guau! Soy además poeta intelectual. ¡Guau! O sea, es mucho level. Mucho level. Y es mucho talento para desperdiciarlo en el campo de batalla como un soldado cualquiera. Y además gente como tú es la gente que yo espero que se sume a esto. Que se sumen los soldados. Que se sumen los valientes. Pero también que se sumen los intelectuales. Que se sumen la gente que tenga más lucidez. Te aceptamos. Pero tú vas a ser nombrado auditor de guerra. Y Mariano Melgar, perdón, Mateo Pumacaua, nombra a Mariano Melgar auditor de guerra. Y por eso es que Mariano Melgar actualmente en el Perú es considerado el patrono de los auditores de guerra del Perú. Un auditor de guerra es una persona entonces que se encarga, como es una persona muy leída, es una persona que se encarga de negociar los términos. Es una persona muy culti leída. Entonces, no es que los ejércitos se enfrenten y se masacren como locos. Pasa eso. Pero también para antes que pase eso, se reúnen las personas. Negocian cómo va a ser la guerra. Negocian dónde va a ser el campo de batalla. No es que te agarren a lo loco. Y después de luchar, negocian los términos de rendimiento. Negocian la victoria de uno y la derrota del otro. O sea, y para negociar eso se necesita gente que esté preparada, que sea muy culta. Mariano Melgar lo es. Y es nombrado auditor de guerra del Perú. O bueno, auditor de guerra del ejército de Mateo Pumacaua. Profesorcito, ya está. Mariano Melgar se enlistó en el ejército patriota. Mariano Melgar es un luchador, es un rebelde que va a luchar por la independencia del Perú. Mariano Melgar va a luchar para que tú y yo en este momento podamos decir que el Perú es libre e independiente. Mariano Melgar dio su vida para que tú y yo estemos aquí celebrando este año 200 años de independencia. Con todos los problemas. Porque ahora no vamos a decir que el Perú es un país perfecto. Con todos los problemas de corrupción, inseguridad, lo que tú quieras. Pero este país es soberano. Este país se llama República del Perú. Por gente que como Mateo Pumacaua, como Tupa Hamaru, como Mariano Melgar, dieron su vida. Lo más preciado que tiene una persona que es, su vida. Lo más importante que tiene una persona que es, su vida. Y eso, esas personas, con todo el desprendimiento del mundo, dieron lo más sagrado que tienen, su vida. Para que tú y yo podamos estar diciendo ahora que vivimos en un país libre, en el que podemos elegir a nuestras autoridades. Mal o bien es otro tema, en el que podamos elegir a nuestros representantes. Antes no. En aquellos años no se podía. El rey era el rey y su hijo del rey iba a ser el siguiente rey. Y así, 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 amén. Hasta que pasen los siglos. Y el indio iba a ser indio y no iba a poder superarse. Iba a ser esclavo toda la vida. Y el negro era esclavo y su hijo va a ser esclavo. Y así. Entonces, para que no haya eso, dio su vida a Melgar. Para que tú puedas elegir y nosotros podamos elegir, dio su vida a Melgar. Para que hagamos grande a este país, dio su vida a Melgar. Entonces, reivindiquemos, reconozcamos lo que hicieron aquellas personas. Mariano Melgar dio su vida, entonces se unió al ejército patriota y hoy día vamos a desmitificar otra cosa. Mariano Melgar no se fue al ejército patriota porque estaba despechado. Sáquense esa idea. Si escuchas alguna vez eso, está mal. Mariano Melgar no se unió al ejército patriota porque estaba dolido de amor. Eso es absurdo. No se fue al ejército patriota porque su mujer lo rechazó. Es algo que hemos escuchado y que mi labor como docente es desmentirla, desterrarla y votarla. Eso es faltarle el respeto a Melgar. Eso es faltarle el respeto a Mariano Melgar. Mariano Melgar dio su vida por el Perú, pero no porque estaba decepcionada y Silvia sí lo estaba. No porque sufría de amor, que sí lo estaba. Pero es que son otras cosas. Mariano Melgar hay que identificar que en Mariano Melgar existen dos cosas muy importantes que la dije en la clase pasada. Lo patriótico y lo amoroso. La patria y el amor. El Perú y Silvia. Por mi patria amo a Silvia, dice. Por mi patria amo a Silvia. O sea, el amor que siente por su patria es igual al amor que siente por Silvia. Y el amor que siente por Silvia es igual que el amor que siente por su patria. Hubiera dado su amor por Silvia como dio su amor por su vida por la patria. Y viceversa, hubiera dado su vida por Silvia como hubiese dado su vida por la patria. Lo que ocurra primero. O sea, Melgar no es un despechado que se fue a luchar en el Perú porque fue traicionado, fue decepcionado o tuvo una relación amorosa mala. Quitemos eso. Decir eso es menospreciar a un gran hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene Mateo Pumacagua pendiente? Pendiente, profesor, lo que va a hacer Mateo Pumacagua es regresar a la ciudad de Arequipa. E ingresa Mateo Pumacagua con Mariano Melgar a la ciudad de Arequipa. Y en las afueras de la ciudad de Arequipa, el 28 de febrero de 1815, se van a enfrentar con el ejército español. Porque, claro, estos locos han gritado desde Cusco que quieren la independencia del Perú. Han ganado algunas batallas. Están formando un ejército. Hay mucha gente que se los une. Entonces, los españoles dicen, aguanta. ¿Qué pasa con este indio llamado Mateo Pumacagua? ¿Qué pasa con este señor? Entonces, le mandan un ejército a la pacheta en las entradas de Arequipa. Y Melgar y Pumacagua están ahí. Y se da, es innegable, la batalla de la pacheta en las entradas de Arequipa, el 28 de febrero de 1815. Es una batalla que va a tener como victoriosos a los patriotas. Victoria. Los patriotas cantan victoria en la batalla de la pacheta. Sí, los patriotas ganan. Y entonces, los patriotas a la cabeza de Mateo Pumacagua hacen su ingreso triunfal a Arequipa, a la plaza de Arequipa. Las picanteras salen a regalar chicha a los soldados. Se viven ambientes de fiesta. Estos patriotas de Mateo Pumacagua y Mariano Melgar, un hijo predilecto de Arequipa, ingresan a la ciudad. Como triunfadores. Un arequipeño entre ellos, Mariano Melgar. Y son bien recibidos. Pero también saben que el ejército español se va a rearmar. Que desde Lima viene el general Ramírez, trayendo un batallón enorme de soldados españoles. Entonces, Mariano Melgar y Mateo Pumacagua tienen que dirigirse desde Arequipa hacia Puno. Y en Puno, el 11 de marzo del mismo año, 1815, es innegable la batalla de Umachiri. La batalla de Umachiri. Que se da en Puno. Lastimosamente, la batalla de Umachiri va a ser una derrota. La batalla de Umachiri va a ser una derrota para el ejército patriota. Va a ser una masacre, básicamente. ¿Por qué, profesor? Porque el ejército que trajo Ramírez de Lima fue muy grande. Trajo un ejército donde se juntaron soldados que venían de Tacna, de Lima, de otras zonas del Perú. Y fue muy grande. Y la batalla de Umachiri y Sifnico, una derrota. Incluso a Melgar se le da la opción de escapar porque era un intelectual. Incluso los españoles negocian con Melgar cuando capturan a Melgar y a Mateo Pumacagua. Negocian con Melgar y decir, en principio es blanco. Segundo, saben quién es. Porque ya se corre la voz de que un poeta ha integrado el ejército rebelde. Porque ya en Lima saben que un poeta, llamado Mariano Melgar, sí, es un poeta joven, es algo muy sensible. Le dicen, no pues, no vamos a matar a un poeta joven. Le dan la oportunidad de que escape, de que huya. Pero Melgar dice, yo voy a morir con mis compañeros. Y el 12 de marzo del mismo año se le hace un juicio a Mariano Melgar muy rápido. El 12 de marzo de 1815. Y Mariano Melgar ese día va a morir fusilado. Va a morir fusilado el joven poeta. Ese mismo día, 12 de marzo en Puno, de 1815, hace más de 200 años ya, un joven que no cumplió los 25 años, un joven que tenía 24 años, murió. Un chiquillo murió por la independencia del Perú. Un poeta. Ese día nació el personaje arequipeño más importante de toda la historia de esta ciudad en más de sus 400 años de vida. Ese día nació. Y ese día quedará en los anales de la historia. Ese día pasará la inmortalidad porque ese día Mariano Melgar pasó de ser un poeta a ser un ícono de Arequipa. Hablábamos la clase pasada de lo importante que era Melgar para Arequipa. Y que aún existen muchos personajes importantes en esta ciudad, premios Nobel, expresidentes, exmilitares, intelectuales, científicos. Ninguno se parece a Melgar. Y los demás son importantes, pero Melgar está en otro escalón más. Melgar está en el escalón de los intelectuales patriotas arequipeños que dieron su vida por nosotros. Desprendiéndose de ese egoísmo que tenemos todos y entrando a un altruismo superior. De ahí la importancia del joven poeta arequipeño Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. En 1833, los restos de Melgar que fueron enterrados en Puno van a descansar en la ciudad de Arequipa. Algunos dicen que fue el libertador Simón Bolívar que va a decir que los restos de Melgar que estaban enterrados en Puno sean traídos a Arequipa, ahí está el volcáncito Misti, y sean enterrados en el cementerio de la Apacheta. Y ahí Mariano Melgar descansa hasta el día de hoy en el cementerio de la Apacheta. Algunos dicen que fue el primer difunto, el primer muerto, el primer resto humano enterrado en ese cementerio. Los invito a visitar la tumba de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso y conocer un poco más de la historia de Arequipa. Amigos de este canal, hemos hecho la segunda parte de la biografía de Mariano Melgar. Esto continúa porque luego van a venir las obras de Mariano Melgar, que también es un capítulo muy importante. He sido Alexander Armasta Rivera. Dale like al video si te gusta, compártelo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.